Breves del espectáculo. Sorprende la foto de Shakira con Pepe Aguilar. ¿Significa próxima colaboración? Hola, les comento que en redes sociales se viralizó una peculiar fotografía en la cual el cantante Pepe Aguilar del género ranchero y la estrella colombiana Shakira posan juntos y muy sonrientes. Fue el cantante mexicano quien compartió la imagen en su cuenta de Instagram, donde generó muchas reacciones debido a que dicha foto data de hace 20 años y muchos fans no podían creer lo cambiados que ambos lucen. Aquí con mi querida arroba Shakira hace apenas 20 añitos, escribió Pepe Aguilar en su post. Además, el cantante mexicano añadió varios hashtags para señalar que ambos lucen prácticamente igual sin importar el paso del tiempo. Hashtag estamos igual, hashtag viejos los cerros, hashtag hermandad por la música, hashtag arrieros somos, que hashtag 20 años no es nada, escribió. Aunque Shakira y el mexicano no han hecho una colaboración musical, causaron sorpresa entre sus fans debido a la cordialidad y buena relación que hay entre ellos. La apariencia de Shakira en la imagen fue lo que más dio de qué hablar, ya que en ella podemos observarla con uno de sus looks más icónicos, luciendo su larga cabellera rizada en un intenso tono rojizo, el cual resalta el tono de su piel. La intérprete de Loba apareció con una blusa rosa de tirantes que tenía un pronunciado escote y pantalones de mezclilla, un look sencillo que no le impidió realzar al máximo su belleza natural, pues la cantante se caracteriza por no usar prendas ostentosas o muy llamativas. En la imagen, Shakira luce una gran sonrisa, mientras que el intérprete de Perdóname luce bigote y unos lentes cuadrados, además de un look muy desenfadado, con una camisa colorida, pantalones blancos y sandalias. La atención en los comentarios se la llevó Shakira, a quien los internautas le dedicaron sus mejores halagos y cariño. Nuestra Shakira preciosa como siempre, ella me encanta por ser tan real, única, genuina y natural. Siempre ha sido hermosa. Además, algunos internautas le pidieron a la colombiana que le responda al mexicano, ya que hasta ahora no ha habido respuesta de su parte a la publicación de Pepe Aguilar. Arroba Shakira, respóndele a arroba Pepe Aguilar oficial, señalaron. En redes sociales hubo algunos usuarios que expresaron otra opinión, ya que creen que, contrario a lo que expresó el intérprete de Por mujeres como tú, en la imagen de hace 20 años, ambos parecían de mayor edad. Pero en lo que muchos coinciden es que hoy en día Shakira luce una apariencia jovial y no aparenta los 43 años que cumplió el pasado 2 de febrero, pues la madre de dos pequeños tiene una silueta muy tonificada. Y bien, ¿qué te parece esta fotografía de Pepe Aguilar y Shakira? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!